Hola que tal amigos como están? Saludos amigo de Alberto Castrejón miren en este día les voy a mostrar como vamos a plantar nuestros esquejes para sacar nuestros propios rosales como les digo miren no se si alcanza a ver ahí ahorita le voy a decir a mi esposa que alumbro para allá acabamos de cortar las rosas y quedamos en que les íbamos a subir el video de como sacamos las rosas por esquejes miren en esta ocasión les voy a mostrar la tierra que nosotros vamos a utilizar ok esta tierra que es para las macetas ok pueden usar cualquier tierra y si no tiene esto puede usar incluso la misma tierra que tiene ahí la que puedo utilizar nomás porque esta es un poco más siempre se mantiene más mojada y tiene más nutrientes ok miren pero yo ya tengo mis este mix ya ya recogí mis esquejes miren ayer los corte ahora yo siempre los corto así miren espero y se vea yo voy a ir aquí miren porque puedo hacer uno de aquí si quiero usted puede sacar los esquejes que quiera ok ahora mis tijeras no están muy cortantes ok si es que les pido una disculpa puedo cortarlos depende lo largo que yo los quiera ok si yo quiero puedo cortarlo de ahí y puedo hacer otro aquí entonces este ya sería un esqueje ok ya este retoñito ve como se le ven los retoñitos esto puede ser que pegue ahora como les digo esto puede ser un un 30% un 40 o quizás hasta un 20 incluso hasta 10 depende la estela la buena este mano que uno tiene dicen algunos verdad ahora usted como les digo puede sacar de los gruesos de los que usted quiera ok yo no me gusta ponerlos tan altos porque tengo que ponerlos en un lugar donde no se mueva tanto porque también estarlo moviendo cada rato no es bueno que ahora a la hora de ponerlos pues nomás los ponemos ahí yo siempre los pongo ahí en realidad yo no les pongo nada de enraizante una vez compré un enraizante y ahí está mi esposa que no me deja mentir compré un raizante porque me lo pasaron en tiktok ok lo pasaron ahí me dijeron que estará enraizante canres planteé como unas 20 porque yo siempre le hacía así y así me pegaban ok planteé como unas 20 y de esas 20 no se dio ni una todas se me murieron y después intenté con la sábila con la sábila también ahora cuando usted los plantea y púchale un poquito ok para que queden para que no se mueva tanto con él con el aire nos pone ahí y ya los dejamos ahí ahora como les digo lo de la sábila también le eche con la sábila y todo eso y este y no no me funcionó también no me funcionó también entonces después después de plantarlos vamos a ponerle un poquito de ponerlos ahí le vamos a poner un poquito de abono ok eso le sirve para dicen esto es comida para los rosales ok y yo no ahorita como la tierra está mojada si la tierra estuviera seca necesitaba yo regarla ok pero como la tierra está mojada este por eso es que la dejo ahí ok ahora amigos miren a mí bueno estos 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 rosales que tengo aquí miren ya los yo ya los ya los ya los tiene un año que los puse así un año los puse y son de estos menos son de los que no tienen casi espinas estos rosales me encantan porque no tienen espinas y esos los puede agarrar no en cambio otros miren como estos son bien espinos que tienen espinos por donde quiera y si los agarran tantito se espina y es son bonitos pero como espinas digan algunos de las rosas también nos dan muchos espinos miren ahora miren este este como les digo ya tiene un año que la planté es de esas rosas es de esos y está tan agarrada en la en la esto ya que para para sacar la tengo que romperla y tiene muchas raíces ok tiene muchas raíces así es que ahorita voy a tratar de sacarla no me esperaba que estuviera tan 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 agarrada pero les quiero mostrar para que vean las raíces que tienen que son de las mismas ok así así yo las planté miren ya las raíces ya no caben aquí ya están muy grandes las raíces ya está pidiendo a gritos que la que la saque yo de aquí incluso las raíces salieron por él por ese lugar miren esto batallamos para romperla todo por no prepararme porque no pensé que iba a estar así de dura ahorita ya acabamos más quiero mostrarles porque vean las raíces las raíces son las que avientan y como le digo aquí no tienen nada de enraizante con este enraizante ahora sí que de la tierra nomás miren se despeja se me despedazó miren pero miren cuánta raíz tiene así no ya la plantamos miren tiene muchas raíces y ya está pidiendo a gritos que uno la plante uno así es que no no van a dejarme mentir que este que no les sabe que no enraizan porque si miren esta yo ya tenía pensado plantarla bueno ahorita la voy a plantar porque ya les digo las raíces estaban por fuera ustedes vieron como habían salido las raíces por un lado verdad ya tenía tiene muchas raíces entonces pues es hora de plantarla porque si no pues de qué sirve que la amiga sacrificar verdad se me va a volver a secar yo solamente la voy a poder un poquito y la voy a plantar la voy a plantar y también les voy a mostrar para los que me están siguiendo de apenas ahorita como es que nosotros las plantamos para obtener unos rosales hermosos si usted va a mi canal y ve los vídeos de cómo de cómo éste de cómo plantamos los rosales de cómo plantamos las rosas se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando que es algo muy muy fácil de hacer como les digo a cualquiera puede hacerlo y en esta en esta hasta con esta rosa miren la tierra que utilicé fue de aquí no utilicé otra tierra y le encantó la tierra que le encantó la tierra así es que como les digo pues es muy fácil amigos de hacer nuestras propias plantas espero y y les sirvan el vídeo para los que les gustan las plantas y a mí me gusta hacer esto después de podarlas a mí me yo siempre lo hago en febrero ok miren esto también la voy a poner aquí y como no ahora no no todas o sea no todas se nos van a dar se nos van a dar bien o que algunas quizás no van a pegar algunas sí pero pues es mejor a este a uno aprender a plantarlas son lo mismo y este y no esté y no estar pensando en que lo hubiera yo hecho y no lo hice en cuánto tiempo ahora en cuánto tiempo se da uno cuenta si pegaron lo que eso es una una algo que los quería explicar ok uno se da cuenta si pegaron de tres a cuatro semanas porque ahorita como se le ven los retoñitos se van a seguir viendo se van a seguir viendo y este no es este no como le dijeran no es no es que ya están rápido este este que ya pegaron verdad porque los retoñitos van a seguir ahí así es que no no se crea que ya pegaron rápido y que porque pues va a ser va a haber este más necesito tres a cuatro semanas y en tres a cuatro semanas de los retoñitos así de señas que ya le pegaron y ya en unos tres cuatro meses más los puede plantar como les digo esto ya tiene un año no le he cuidado no le dado el cuidado que le tenía que dar pero pues ahí estamos amigos también bien aquí está el gatito de los que han visto mi gatito aquí este gatito no lo encontramos aquí tirado en la cuneta pero siempre anda aquí de cariñoso siempre anda de encimoso y se roba el show ya es ya es este la el actor número uno de aquí de este canal así es que amigos pues este se quería mostrarle cómo es que yo planto los rosales por esquejes así es que si usted cuando los va a podar le hace así los solos tantos así no necesita le digo como no necesitan no necesita este ningún enraizador porque bueno quizás salga bueno a mí en realidad no me han funcionado no me han funcionado así es como me funcionan y vamos a seguir subiendo vídeos amigos de las plantas cuando ya estén listas así es que amigos pues buen gusto saludarlos espero y les haya gustado el vídeo saludos para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo que tenga un excelente día y cualquier duda como siempre les digo estamos para servirles saludos bendiciones ok amigos se me olvidó decirles explicarle algo bien importante ok cuántos cuántos cada cuánto las tenemos que regar ya que las tenemos aquí amigos ok en esta cuando las tenemos unas macetas que especialmente cuando lo estamos este queriendo que enraicen no las vaya a regar cada tercer día ni cada cuatro días una vez por semana que le echa agua con eso es más que suficiente y si usted ve que están mojaditas no leche agua hasta que se vea que la necesita que se vea un poco seca la tierra mientras le salen las raíces ok después que le salen las raíces que ya ya tiene como unas tres semanas cuatro semanas y ve que tan que tan los retoñitos que están bonitos que están saliendo nuevos retoños entonces ya los puede regar cada tres días cada cuatro días es algo muy importante amigos ok solo eso les quería recalcar amigos mil disculpas porque me despedí hace rato como les digo pues mis vídeos tratan de explicarle lo más que se puede para que usted esté para que usted esté en caso de que me mande su comentario no se lo pueda yo a agarrar amigos es algo que yo quisiera poder contestar pero no puedo por eso es que les trato de hacer los vídeos más explicados que puedo así es que mis amigos pues nos vemos saludos para todos ustedes bendiciones y ahora sí hasta el próximo vídeo que tenga un excelente día